La siguiente invitada, ilustradora que quiero llamar a que interprete estas canciones conmigo es Patti Aguilera. Un aplauso para ella, por favor. Vamos a interpretarles una canción llamada Zipo. No como los encendedores, sino que como la expresión de sí, por supuesto. Vamos a tocarla muy lentita porque está súper corta, así que me perdonarán si vamos como más pay for wave esta canción. Los astros se alinearon, ¿a qué no adivinas qué pasó? ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Zipo, pude cambiarlo para mañana. Tengo todo el tiempo del mundo para ti. Zipo, y ahora que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para ser. Ni que fuera planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque. Cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy yendo, me dice si te compro. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dice si te compro El peso de la pega No tiene sentido si es así Muriendo con la excusa de Que no hay otra forma de vivir No quiero pasar más tiempo contigo Si una ventana se abre la voy a aprovechar Sipo Y ahora que tú también tienes libre Tendremos todo el tiempo del mundo para hacer De más que suficiente Y me quejo de lleno Pero el tiempo del mundo Tampoco es tanto tiempo Cumpliendo plazos que en la práctica no existen Cumpliendo metas que nunca te propusiste No vayamos a comprar hoy, no No vayamos a comprar hoy, no Me dice si te compro No vayamos a comprar hoy, no Porfa No vayamos a comprar hoy, no Me dice si te compro Contigo tengo la impresión de estar a salvo De tener siempre que estar haciendo al gol No vayamos a comprar hoy, no Ahora vamos a interpretarles una canción que se llama Entre un cerro y otro ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Entre un cerro y otro estás tú Entre un cerro y otro estoy yo Que se te mueva el piso es normal Entre un cerro y otro estás tú Entre un cerro y otro estoy yo Que se te mueva el piso es normal Que se me mueva el piso es normal No nos votó la ola una vez No nos llegó la hora otra vez Nos llegará ahora no lo sé Nos votará ahora puede ser Fusión Entre un cerro y otro estás tú Entre un cerro y otro estoy yo Que se te mueva el piso es normal Que se me mueva el piso es normal Mi ex interior de adobe ya se dio Ahora es concreto y fome que se yo Ya no lo utiliza nada Por favor Vendeme la pomada Digo yo Fusión Entre un cerro y otro estás tú Entre un cerro y otro estoy yo Que se te mueva el piso es normal Que se me mueva el piso es normal No sobran los poetas para usar Y hablamos como el hoyo Que es igual Nos gustan las boquitas sin lavar La media voladita Tu cachai Y vamos con la última Que si me ayudan sería genial Pati estás invitada también Por si quieres cantar Entre un cerro y otro ¿Quién está? Entre un cerro y otro Que se te mueva el piso Que se me mueva el piso Un aplauso gigante para Pati Un aplauso gigante para Pati Un aplauso gigante para Pati